Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Negra Y bueno, continuamos después de haber ganado el gimnasio después del discursito de N Vamos a ir a curar a los Pokémon porque yo esto no lo veo, ¿sabes? No quiero tomarme como una sorpresa después Sea bastante épica, ¿sabes? Bueno, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos A ver, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Supongo que es acá arriba, ¿no? A Ciudad Teja, nos dijo Y por aquí uno de estos nos dijo que si... Me parece que fue esta de aquí, ¿no? El Pokémon que use Rayo Carga podrá potenciar su ataque especial Si sale bien, la fuerza de su movimiento aumentará progresivamente No me acuerdo dónde era que nos dijo que... ¿Sí? No, ¿dónde era? Era este de aquí, loco ¡Hala! Tienes la medalla, Jet Has ganado al Gardenia Gerania Vale Pues te cuento el secreto Hemos escondido un tesoro en esta pista En esta pista No mames ¿Hay algo aquí? ¿Aquí? Pista, pista, eh Me metí En pista Me meten Un secreto en esta pista No se ve ¡Huebla! No entendí Pero ya la cogí, ¿no? ¡Golpe aéreo! Pues sí que sí que decían la verdad ¡Ah! ¡Has descubierto nuestro tesoro! ¡Lo ha encontrado! Es broma Es que no tenemos ningún Pokémon Y se nos había ocurrido esconder este MT hasta que capturemos a uno Pero por lo que nos sirve puedes quedártela tú Gerania nos la puede dar otra vez si lo pedimos Si se lo pedimos Pero úsala Adiós, chao No mames Golpe aéreo, ok Bueno, ya tenemos otro MT LOL Ok ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? No me jodas, me caí Eh, puede subir al 38 Toma ese ¿Qué hará por aquí, no? ¡Mames! Cartel de mierda ¿Qué hará por aquí? Ok ¿Qué hará por aquí? Debe ser, está salando Sara, soy tu madre ¿Cómo vas por ahí? Ah, que estás en la ruta 7 Madre mía, pero que rápido vas Oye ¿Cómo está tu equipo Pokémon? Cuídalo bien que Si no fuera por él Seguro que no habrías llegado tan lejos Tienes muchísima suerte De que tu equipo Pokémon Esté siempre a tu vera Madre mía Menudo sermón que te he soltado Es amor de madre Jijiji Por eso Que estés bien Y come todas las verduras ¿De acuerdo? Recuerda que En su día Yo también fui entrenadora Así que Sé por lo que estás pasando Bueno Eso es todo Eso Y no me olvides No te olvides de tu madre Chingas a tu madre ¿No? Hay gente Por Dios No seas idiota Wow Una Pokémon Tijera X Eso, ok A ver ¿Qué quieres tú? ¿O qué tienes tú? Un duelo sobre un angosto puente ¿No te parece de película? ¿De película? Casi me ahogo Casi me ahogo, wey Con el molgaderas Qué asco Típico Qué asco Nunca mejor dicho ¡Mare cabrón! Qué asco Nunca mejor dicho El 39 Parece que lo vi Así que está cerca Cerca Y está Por ahí yo Me va a matar Pues no Como un golpe crítico Loco Otro más por aquí Me encantan las barras de equilibrio Resulta divertido mantenerse en pie Y que no se te vayan las piernas Qué cabrón En un tan En amo como yo Qué suerte, ¿no? Ay, no le afectan Se me olvidaba Pero no le afectaba Porque tienen levitación Tuklet Chunkware 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 No comiences con tus mamadas Por Dios Qué bueno que fallaste, loco Gracias a Dios Que falló el cabrón Un Pokémon Un Pokémon Yo quiero a Udino Salvaje aparecer Yo matar Con mucho placer Daño secreto Ole sus huevos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sara, ahora que tienes la medalla, Jett, déjame ver qué tan más fuerte eres. Lo hago así, ¿no? Espero que me cures los Pokémon, ¿eh, cabrón? No jodas, acabo de cambiar, no mames. Va, dale una porción, ¿vale? Pues no, ahora sí que sé. Estás muerto. Igual, 36. ¿Puedo hacer un problema? ¿O no? Estás de broma. Así que tiene restos. ¿Cómo voy de lanzar más pronto el líder pulso, eh? No seas mamón. No seas hijo de puta. Yo también le iba a hacer eso. Sí. Sí. ¿Te le hago más en serio? Psíquico No hay nada, mamón. No, por favor. A la puta. ¿A mí van a hacer qué? ¿A mí van a hacer qué? ¿A mí van a hacer qué? Estás de broma, ¿no? Un combate Pokémon digno de verse. Se nota que os tomáis muy en serio vuestro entrenamiento. No me lo he tomado muy en serio porque no soy más nivel que tú, cabrón. Ahora sí me tengo que poner a entrenar. ¿Usted? Usted es Mirto, el campeón de la liga Pokémon. Mi debilidad me ha hecho perder. No pretendo suavizarlo diciendo que ha sido un buen combate. Pone en evidencia. Pita, hombre. No hace falta ser tan formal. Tú disfruta del momento. No olvides nunca la gran respuesta. ¿Qué harás cuando seas más fuerte? Cuando sea más fuerte. Convertirme en campeón de... En campeón. Lo es todo para mí. Es lo que me impulsa y me motiva. Ya. ¿Recuerdas al otro? Por supuesto. Es importante saber en qué quieres convertirse a uno. Pero es más importante saber qué harás con el poder obtenido. ¿No te parece? Toma, lleva esto. Tú también. Zoroff. ¿Vale? Con Zoroff podéis avanzar por la superficie del agua. De acuerdo, jóvenes entrenadores. No olvidéis nunca lo que desean los Pokémon que os acompañan. ¿Y qué quiero hacer? Precisamente porque lo sé, quiero ser un entrenador muy fuerte. Para que todo el mundo me conozca y me admire. Zara, la próxima te venceré. No. No. No negro. No hoy. Ok. Voy a volver. Si no me caigo. Si no me caigo. Me pica la pierna ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Cuando quiero volver. Vamos. Bien. ¡Ja! Tenía repelante. Necesito ya más nivel. Debería ser nivel 40 mínimo ahorita, ¿sabes? ¿Aス dari covetenders? Oh, rrey. No. Uy, suerte. Monte tuerca Tu Tainamo sigue subiendo a niveles Sabes que ahora me estoy arrepintiendo de tener la bolita ahí, ¿sabes? No sé, no me parece tan buena idea Cuando hayas atravesado la montaña habrás superado tus miedos ¿Crees que podrás vencer a Pokémon que han superado innumerables montañas? Claro que sí ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Watch a Bordaren Bordare Nivel 34, te cagas ¡Qué joya luz! Esto puedo dar No, no, no Listo ¡Gurdo! Mira tú ¡Qué bien! Creo que es el Pokémon este, ¿no? Sí Sí, Kigo Claro, no me lo pienso ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oh, Dios ¿Jakon? ¿Es este wey aquí? ¡Zara! ¡Jakon! Bueno, vengo de visita al monte Tuerca Y mira tú a quién me encuentro Dios Y se os ve más fuertes que antes ¿Ah sí? Por cierto, chicos ¿Habéis visto últimamente al Equipoplasma? No Hace poco los líderes de gimnasio estuvimos comentándolo Es como si se los hubiese tragado la tierra No sabemos dónde está su guarida Solo nos queda esperar que hagan algo Pero bueno Esto a vosotros ni os va ni os viene Vosotros divertiros viajando con Pokémon Que para esos críos Sois críos creo, ¿no? Me gusta el monte Tuerca Sobre todo cuando después Cuando después de este camino Mejor lo veis por vosotros mismos Una imagen vale más que mil palabras Hasta la otra Tipolos Piolas Cuando queráis Podéis venir aquí a entrenar Como si estuvierais en casa A entrenar Ok Más vale estar preparados Que seguro que nos va a Que nos espera algún Terenjenado Te voy a adelantar, ¿eh? Ok Adelántate, loco Yo no sé Sol Hostia puta Tamaño Tamaño Ubujero, ¿no? Ok Supongo que son entrenadores Por eso dijo algo de entrenar Un revivir Y no puedo pasar al otro lado Perfecto Eh, un enfermero allá abajo En invierno el monte Tureka cambia por completo Es verlo completamente nevado Y quedarme con la boca abierta Es invierno todavía, así que Me convencí en invierno, ¿no? ¡Caldure! Ahí hay algo Cuando estoy rodeado de rocas me siento tan fuerte como ellas Ok No se mea toda la caña, loco No me acuerdo No me acuerdo cómo es que El usuario, entre más pesado sea el usuario Más pesado el objetivo, no me acuerdo eso Bueno, vamos a seguir peleando Eso sí que no lo recuerdo, ¿sabes? Sería un buen un Critic King, ¿no? Toma, me estresa Por todo Mira que había Ah, bolita, ¿sabes? Ha pegado duro, ¿eh? No, pero casi No, pero casi Durito el Gurdur este, ¿eh? Este al menos es durito Hiper pasión Ok, un camino hacia allá y otro camino hacia acá Ok Estás de broma Fuiste una entrenadora, ¿loco? No Espérate Espérate No Ay Supongo que tendrá poca muerte y bolacha Combato para entrenar mejor a los Pokémon Por eso soy una luchadora Ah, santo Sos una luchadora, te Che, boluda Tom Oh Cabrón Thro Saptor No, Thro ¿Vas a morir? No 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 Es bastante duro Ok Aquí hay otra salida, loco Vamos por esta, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? Ok, ya sé a dónde nos dirige la otra salida Convivir con Pokémon y liberar combates es algo natural ¿Quieres comprobarlo? Vale Oh, Vanillich En serio, dejé a este pendejo aquí No vamos Armadura ácida ¿Qué? ¿Por qué aguanta? ¿Por qué aguanta tanto, loco? Botilita Botilita ¿Qué es eso, loco? Me voy a sacar a... Por si no... ¡Ah, es este wey! ¡Vamos a ver, se me va a matar! ¿Te ve yo un ataque? ¡Oh! ¡Qué pro! ¿Pero viste que te va a matar? ¡Ah! Uy, hay casito al nivel 39, eh. ¡Vamos, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo que tienes ahí! ¡Una gema hielo! ¡Oh! ¡Interesting! ¡Interesante! ¡Dar lo mejor de ti en el trabajo! ¡Esa es mi filosofía de vida! ¡Y la de mis Pokémon! ¡Y la de mis Pokémon! ¡Oh! ¡Valdore! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es esta! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ahh! ¡No da... ¡Ahí toma! ¡Nosias mamón! ¿Qué? ¿Qué? X-Cutry. Ok No puedo bajar ahí nomás No sé ¿What? Se ha movido Hombre, venga Prueba estelar Quiero salir de aquí, ¿sabes? Soy el número 2 del monte tuerca ¿Y quién es el número 1? No mames, otra vez Deje a este pendejo No afecta No seas ahí, idiota Por favor No seas idiota No te pases de miedo La puta madre Ok, vale Dame Piedra lunar No mames, otra vez no me cambia Oh, qué asco Cuando el monte tuerca cambia todas las... El monte tuerca cambia con las estaciones Y yo con los combates Yo solo quiero salir de este sitio, por favor ¿Qué puta siempre hace tres golpes mierda? Me hace un crítico Al igual queää Me hace un crítico ¿Qué fue el jugo me haría, en serio? Uno siempre se Shit Oh, no mames, me hizo crítico también. Buah, es nivel 38. Se nota que necesito demasiado nivel ya. A ver si vamos a salir de aquí, ¿sabes? Quiero ver si logro salir en este episodio. No sé. Y aquí está el enfermero, perfecto. No, no está aquí. Oh, está del otro lado. No seas mamón. No seas mamón. Un elixir Este es entrenador fijo El trabajo físico no nos curte ¿Vas a comprobar la fuerza de mi ataque? Estoy idiota, loco Estoy idiota, estoy imbécil Estoy puta madre Estás bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vámonos! ¡Wow! Aquí está este güey. ¡Qué suerte la tuya! Has encontrado a un enfermero en tu largo viaje. Si es capaz de ganarme, curaría tu equipo Pokémon. Gracias, adiós. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Qué bruto, ¿no? ¡Un Sharna! Como no me puede hacer nada. ¡Qué cabrón! ¡Oh! Crítico. ¡Perfecto! ¡Mejor para mí! ¡Gracias! Salud de los más importantes, ¿no? No puedo porque está arriba, ¿sabes? ¿Qué? Ya no tengo muchos. No sé que me iba a dar una gema o algo. ¿Qué? ¿Que por qué? ¿Que por qué? ¿Que por qué? ¿Poradamos en la tierra? ¿Por qué luchas tú? ¿Por qué no lo comprobamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cierto, me dieron cara a la humbría y no lo he usado. Debería de... De verdad, debería de... Ay, ¿en serio? Otra vez tres golpes. ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¡Nos he as mamón! Gracias por ver el video. 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 Podría capturar un Pokémon de tipo volador mejor, ¿no? Creo que sería más útil. Lo que más le gusta a mis Pokémon son los minerales que extraemos de la mina y un buen combate. Creo que sí lo voy a cambiar, ¿sabes? Pero no sé qué Pokémon de tipo volador pudo conseguir. No es más, ya no lo voy a entrenar ni más, ¿sabes? Ah, se ha subido el ataque. ¡Saltare! No es muy efic... ¡Ay, hijo de la verdad! No entiendo la suerte de esta gente, ¿sabes? ¡Oh! ¡Verano! ¡Oh, es que cambiamos de mes, es cierto! ¡Oh! ¿Qué hay? ¿Nada? ¿Nadie? ¿What? ¿Qué? ¿Hay algo? No, la galera está vacía. No jodas, nunca vamos a salir de aquí, ¿o qué? El lugar es enorme. No puedo entrar ahí. ¿Si me meto aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿No es aquí? A ver, ¿qué dicen estos? Mmm, vaya fuerza. Pero es realmente la vuestra. O es la que obtenéis al manipular a vuestros Pokémon. Así que vuestro objetivo... Es que los Pokémon sean libres. Si es así, me parece perfecto. Ahora eso de hacerlo por la fuerza y de robarle a la gente los Pokémon me parece fatal. Lo mires por donde lo mires. Eso no es ser fuerte. ¿Qué? ¡Oh! Aquí estabas. Hemos encontrado lo que buscábamos. Así que... Andando a la torre. ¡Perfecto! Al fin tenemos el poder para cambiar este mundo... Que crea... Felicidad. A los Pokémon. Desde luego... Lo justo es esforzarme para enmendar los errores del mundo. Muy bien. Ahora volvamos con nuestro señor, el gran N. Ok, se han ido. Esos tipos... No sé qué habrán conseguido. Pero... Eso que hacen es fastidiar a todo el mundo. Solo por hacerse más fuertes. ¡Qué pesados! Sara, voy a quedarme aquí un poco más. Quiero pasar un rato... Pensar un rato sobre lo que me dijo el campeón. ¿Qué querría hacer una vez que me... Haya hecho fuerte? También... ¿Para quién estoy haciéndome fuerte? Bueno, nosotros también lo vamos a dejar por aquí. Porque parece que esto todavía sigue. Obviamente tenemos que acabar de explorar este sitio. Así que nada, gente. Yo me despido. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Edición Negra. Estamos en el Monte Tuerca. Así que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.